Bueno, no gracias a la... Y abracé a la hermanita con mucho cariño y dije, ¡ah! Pero me da la impresión, hermanos, de que para poder quitar ese cochambre, si va a ser con agua, tiene que ser agua hirviendo. ¿Es posible? Bueno, tengo que ajustarme a ese elemento, porque no dice la palabra sosa, no dice sosa caútica, como sosa caútica se le puede echar ahí, pero dice, perdón, ah, con un easy off, quita grasa, o lo que me vendieron a mí allá en la refaccionaria, hermanos, para quitarse la grasa de las manos, gracias. ¿Verdad? Y dejo un aroma a mi raja. Pero no dice a mí eso, habla de agua, agua limpia, y para quitar ese cochambre, hermanos, tiene que ser agua hirviendo. ¿No? Y cuando tú prendes el boiler, o pones tu olla para bañarte, allí, y estás así borboteando, borboteando, ya quita eso, ya vete a bañar. ¿Qué es lo que me dice la persona que te está llamando? ¿Te vas a bañar? ¿O te quieres pelar? ¿Verdad? ¿Verdad? Si no es para pelar gallinas. Ya, baja eso, y prepáralo, vete a bañar. ¿Por qué, hermanos? Porque el agua hirviendo es la única que puede disolver toda esa grasa. Y puede sacar todo ese cochambre. Si quieres, queda limpio. Bueno, si quieres, quede limpia la estufa. ¿Verdad? Pero, hermanos, el vertida huirviendo sobre una superficie, la naña, la lastima, la perjudica. Si agarras, hermanos, yo me acuerdo, me acuerdo, y ir, hermanos, al diseño, como allá en aquellos ayeres, cuando la predicadora tenía como, ¿cuántos años tendría? como ocho o nueve años de edad. Y para bañarnos poníamos una hoyota, hermanos, con agua para que se calentara para podernos bañar. Y la mamá le dijo, ya está listo esa agua, ven de bañar, chamaca. Y dice, sí. Y entonces agarró, alguien agarró, hermanos, la olla y la puso en el suelo, al lado de la estufa. Pero la estufa estaba al lado de la puerta. Así es de que viene la predicadora, hermanos, corriendo, y se va a meter, hermanos, a la puerta, que se va a usar para entrar, y mete el pie, hermanos, hermanos, nueve, ocho, nueve años, hermanos, tendría que ir. Y pega el grito, pero la gargito tremendo. Desde luego que cuando lo metió, ¿qué hizo? Pues lo sacó, ¿verdad? Y ahí está, hermanos. Y entonces llega mi mamá, y le baja la calceta. Y al bajarle la calceta, hermanos, le bajó toda la piel. Una cosa espantosa. Hasta el día de hoy, solo musical. ¿Quién le ha hecho el mirá? Pero es una cosa horrible, Es una quemadura con agua y el viento. Tuvo que estar internado, hermanos, y tuvo que estar en muchos cuidados. Faltó casi como seis meses a la escuela. Pero fue una cosa espantosa eso. Cuando nosotros, porque estábamos viendo allí, ¿verdad? Estábamos viendo allí, y cuando llega mi mamá, no sé qué pensó, no sé, pero le bajó la calceta, hermanos, y todos, y un borbo, y un borbo, yo le saco, una cosa que todos, hasta yo, que el fuerte me espantó. Es una situación grave, pero, o sea, estoy tratando de dar una figura en su mente, poner una figura, una imagen, que el trato que Dios va a hacer con la gente, para quitar el pecado completamente de la gente, no va a ser de lo mejor, va a ser doloroso, va a ser grave. Pero eso es lo que dice la Escritura. Estas 70 semanas tienen esa intención. Y luego, ¿cuál que sigue? Díganme. Número 3. O tercero, expiar la iniquidad. Iniquidad significa literalmente injusticia. La condición de no ser recto, ya sea en relación con Dios, en base a la palabra de Dios, o a su norma inamovible, de justicia y santidad, o en relación con los hombres, en base a lo que el hombre sabe que es justo, por su propia conciencia. La iniquidad, hermanos, está registrada en el Antiguo Testamento, y señala una condición interna del corazón del hombre, aplicándose también el término iniquidad, a los actos injustos cometidos. La iniquidad, hermanos, entonces está arraigada al corazón del hombre. No se nota, pero el hombre es muy fácil, o tiene la fácil tendencia a pecar. No tiene que ver específicamente con un pecado, hablando de sexualidad, o hablando de pecados de robo, o de mentira, no tiene que ver específicamente con un solo pecado, sino con todo lo que es pecado. Pero cuando una persona, hermanos, comete un pecado, una raíz de iniquidad nace en su corazón. Es muy fácil, miren, voy a mencionar algunas citas, anótenlas solamente, no las vamos a leer, pero voy a dar la referencia. Romanos 6, 13, y siguientes, dice, bueno, hace referencia, a que los miembros del hombre pecador, son instrumentos de iniquidad. Y hablando de todo el cuerpo, porque está hablando del cuerpo, los ojos, las manos, la boca, la nariz, hermanos, los ojos, todo lo que somos, ahora, hermanos, las partes íntimas, son objeto de pecado, de iniquidad. Son objeto de pecado. Segunda de San Vicente, 2, 7 y 12, está, perdón, está en acción, el misterio de la iniquidad, refiere el pasaje, que culminará, con la llegada, de aquel, del anticristo. El misterio, de la iniquidad, hermanos, es la fuerza, que tiene cada corazón, para ocultar, sus propios pecados. Y que a pesar, de que los está haciendo, y a pesar, de que los está viviendo, el mismo, se auto justifica, y se engaña. ¿Por qué creen ustedes, que se inventó el polígrafo? ¿Cómo? ¿Cómo? Detector de mentiras. Detector de mentiras. Y estábamos viendo, una sesión, de esa actividad, hermanos, y yo, me preguntaba, en mi cabeza, ¿cómo es posible, que no puedo engañar, a la maquinaria esa? Pero resulta, hermanos, que está, conectado a los nervios. Y toda impresión, escúcheme bien, toda mentira, o todo engaño, tiene una impresión, como imprimir un papel. Tiene una impresión, en los nervios, tiene una impresión, en el alma, tiene una impresión, en la mente, y ese aparato, registra, todas esas, impresiones. Es sorprendente. ¿Verdad? Y algunos dicen, algunos psicólogos, han hablado y han dicho, si hay un grupo, de cuatro niños, y se oye un cristal, quebrado, y tú, vas y dices, ¿Quién fue? El primero que dice, yo no fui, ese fue. ¿Verdad? Si le bajó, el apunte, hermanos, de iniquidad, de los fuertes. En 2 Tesalonicenses 2, 4, hermanos, dice, que este iniquo, conducirá al mundo, apóstata, a una reunión, contra Dios, haciéndose pasar, por Dios. Ahora, ¿qué difícil puede ser? Escúcheme, ¿qué tan difícil puede ser, si una persona, es, prevaricadora? Que conoce la verdad, una pisopea, a pesar de eso. Que es una persona, que practica el pecado, y que tiene raíces de iniquidad. ¿Qué difícil le puede ser al anticristo, sobornar a esa persona, ganar a esa persona? Por más que tenga un nombre registrado, la membre, siga una iglesia cristiana, hermanos, es fácil que al anticristo lo pueda engañar. Por eso, la palabra del Señor, date cuenta, dice, mira que nadie se engañe, porque vendrán algunos, en mi nombre, diciendo, ahí está el Cristo. y a muchos se engañarán, dice la palabra de Dios. Esas son las tres primeras cosas negativas, que va a hacer Dios, hermanos. de acuerdo al versículo 24b, acabar con la prevaricación, expiar el pecado, ¿sí estoy en lo correcto? Ah, bueno, aquí lo tengo, aquí lo vamos, poner fin al pecado. Gracias, hermanos. Terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, y expiar la iniquidad. Escúcheme, la iniquidad, la iniquidad, no se borra del corazón, solamente, hermanos, hablando una palabra de confesión, no solamente se borra, así es el primer paso, se pone fin al pecado, porque te van a virginar. Sabes que ya se dieron cuenta, tú lo regalaste, que estás pecando de esa manera, y te van a virginar, pero expiar la iniquidad en el corazón, hermanos, solamente, con la sangre, de nuestro Señor Jesucristo, no es una promesa, no es un papel firmado, no es violar grandes cantidades de lágrimas, es abrir el corazón a Cristo, y pedir perdón, por todo lo que hemos hecho, y que la sangre de Cristo, nos limpie, alabamos en nombre de Jesús, para siempre. Ufff. Muy bien, Dios, a mi Dios. Segundo Timoteo, lo 19, implica que el creyente, debe apartarse, de iniquidad en su vida, y de iniquidad en sus relaciones. ¿Sabe que fue lo que hizo Dios? Le dijo al Abraham, ¿Quieres ser libre de iniquidad? Sal de tu tierra, y de toda tu pared entera, y no la trae, hipócrita, falsa, y vea donde yo te voy a llevar, que dice Dios, Abraham. Vea donde yo te voy a encaminar, porque la única forma, hermanos, la única manera, de acabar con el pecado, y de esas tres cosas, hermanos, es apartar de todo aquello, que te está generando caída. Y no solamente eso, sino dirigirte hacia Dios, caminar en pos de Dios. Alabados al nombre de Jesús. ¿Se acuerdan del pasaje de Job? Parece ser que es capítulo 21, verso 22. Job 21, 22, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Amístate con Jehová, ahora con Dios y tendrás paz. Amístate con Jehová, y tendrás paz, dice la palabra. ¿Y qué sigue diciendo, hermanos, en seguida? ¿Y con ello qué? Te irá bien. Pero nadie puede tener amistad con Jehová, si hay iniquidades en el corazón. Porque la palabra del Señor dice que los ojos del Jehová todo lo ven, todo lo escudriñan, todo lo conocen, bendito sea la palabra de Cristo. Y qué bueno tener un Dios que no puede sobornar. Qué bueno tener un Dios que aunque le pongas a hacer oro, no te lo vas a estar. Y ¿sabes por qué? Bueno, hermano, porque te da garantía de que si estás en paz con Él, tienes vida eterna. Bendito sea la palabra de Jesús. Segunda, Timoteo 22, 2, 22. Debe seguir la justicia, la fe, el creyente, hermanos. Debe seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón y de boca del Señor. fíjense qué tremendo. Una familia cristiana y con todo lo que, hermano, no estoy hablando de lo que pasó hace años cercano aquí, pero una familia cristiana, hermanos, en lugar de ir a la casa de Dios, se juntaron en dos camionetas y se iban a la fiesta de los muertos. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? Noviembre. El 1 de noviembre. En una carretera, hermanos, amplia, totalmente amplia, en donde, de acuerdo a la internet y a las referencias personales, hermanos, caben hasta tres carros. ¿Quién sabe cómo estuvo la fosa? El chofer no pudo manotear y se fue 200 metros. Sorprendente. Quedaron muertos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Uniendo las dos referencias, 2 Timoteo 2, 19 y 22, el creyente debe apartarse de iniquidad en su vida y en sus relaciones. Ellos fueron con un familiar que no es cristiano a pasar la fiesta de los muertos. Y luego dice, debe seguir la justicia, la fe, el amor y la paz y debe unirse a los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Amén o no a ver? Otra vez la referencia con el Abraham. Sal de tu tierra y de tu pared entero. Ustedes saben que el padre del Abraham es manosera y no la paz. Y adoraba a la Diosa la cera. Imagen que se echas por manos del hombre. Y dice la palabra del Señor, hermanos, no tendrás Dios esa vida delante de mí. No te inclinarás a ellos, no te postrarás a ellos, porque yo soy Jehová, un Dios fuerte y seroso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero que hago misericordia a millares de millares de los que temen en mi nombre. No, no hasta la cuarta generación. Todas las generaciones están cubiertas por la sangre de nuestros ejércitos. Oh, Dios. Vamos adelante. Tengo muchas citas más, pero vamos adelante. La última, solamente la última. Mateo capítulo 13, verso 41. nos refiere que el destino de los no arrepentidos será el castigo eterno. Cuatro. Recuerden, estamos viendo Daniel capítulo 9, verso 24, parte B. Cuatro. Y para traer la justicia perdurable, dice allí, en Daniel. Voy a leer la primera parte del verso 24. setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santacional. Y luego dice, para traer la justicia perdonable. La justicia perdonable es positivo. Recuerden que dije que son tres negativas y tres positivas. La primera de ellas, traer justicia permanente, perdonable. Esto, muy probablemente, se refiere a una edad o una era o una época en donde la justicia de Dios brille tremendamente. ¿Se les viene a la idea de alguna imagen bíblica? ¿Cuál? ¿Cuál? Para establecer la justicia perdonable, en donde Isaías dice que el que renacería de ese hombre, hermanos, juzgaría con barra y lleno a las pasiones. Gracias. ¿A qué imagen te refiere? Jesucristo. Ajá, Jesucristo. ¿Y qué más? En donde el león va a poder convivir con el cordero, en donde el niño va a meter la mano, perdón, a la cueva de la serpiente y no le dañará, en donde no habrá escasez de alimentos, en donde la justicia de Dios va a ser permanente y perdurable. ¿A qué se refiere? Al milenio. Apocalipsis, capítulo 20. El milenio, vean cómo está abarcando hasta el milenio para atraer la justicia perdonable. Cuando los gobiernos del mundo sean derrocados, sean destruidos, cuando el alma quedó, se acababa la injusticia de la humanidad, Jesucristo va a venir a arreglar del mundo y traerá la justicia perdurable. Bendito sea el nombre de Jesús. Escúchenme, el olam, el olam de su nombre hebreo para Jehová y tiene ese significado de justicia eterna, de justicia perdurable y permanente. Oh, gloria a Dios. Daniel, capítulo 24, perdón, capítulo 9, versos 24 a 27, contiene todo el apocalipsis y toda la historia de la humanidad a partir de hoy. Aleluya. Todo lo que va a suceder está contenido aquí. Amén. Amén. Quinto, sería la visión y la profecía. Ustedes recordarán que en el capítulo 12 Dios le dice a Daniel, Daniel, sella el libro, sella el libro de la profecía. Porque esas palabras son para cuándo? ¿Para cuándo? Dilo. Para el tiempo del fin. Vaya conmigo, 12. Daniel, capítulo 12. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertad de tu pueblo y todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿A qué libro se refiere? Al libro de la vida. Y no se refiere a todo el pueblo de Israel completamente sino a los judíos que han abierto su consola a Cristo y que han reconocido a Cristo como Señor y Mesías. Como Salvador. Uh. Me estoy emocionando. Apenas. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 13. Uh. Los entendidos. Oiga, esta palabra es para ustedes. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El quito sea el nombre de Jesús para siempre. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro. Hasta el tiempo del fin. Aleluya. Es el día de hoy. Es el día de hoy que Dios está pidiendo el libro de la profecía para revelar a sus siervos y a sus hijos las cosas que van a suceder. Ver el tiempo en que va a ocurrir esto. ¿Cuál es el tiempo del fin? El verso 4 la parte B muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Para cuándo es? Para hoy. La revolución industrial, hermanos, con o no, el siglo XIX. siglo XVIII, gracias. Pero el siglo XIX, hermanos, se vio, ¿cómo puedo decirlo? Se vio, denme la palabra para abrumador, se vio abrumado, hermanos, con descubrimientos y descubrimientos y descubrimientos y descubrimientos y descubrimientos tremendos. La ciencia aumentó de una manera tremendísima, hermanos. Lo que se descubrió como revolución industrial y que se pensaba que era lo máximo, hermanos, fue sucedido, fue suplantado por la evolución de la ciencia. ¿Cuándo habríamos pensado, hermanos, que tendríamos cantidad de bichos y animales en el organismo? ¿Cuándo? Ustedes recordarán una anécdota del señor Luis, Luis Padra. Dios pues diga, hermano, en su palabra. Del señor Luis, del pastor, francés, el amigo. Ese hombre, hermanos, está en la reunión con los amigos, van a comer y les descubre el mundo microscópico. Y como hay allí una cantidad de jugas al menos en un vaso, él vierde agua y mete las uvas y las empieza a hacer así, todo eso. ¿Qué te pasa, bro? ¿Sauce? No sé, ¿eh? Eran franceses y no decían gelado, ¿no? ¿Ya? Pero, hermano, lo mismo lo está haciendo y es principio, es punto de partida, hermanos, para empezarles a hablar del mundo microscópico. Y les dice, todo esto, de lo que tienen las uvas sin que quedar al lado son bacterias. Es un mundo microscópico que no vas a descubrir el problema. Y él empieza, pero tenemos que ser conscientes, ¿por qué? si la uva, tú la agarras y la pones en el rodo, la remueves, luego la amas, la limpias y te la comes, empiezas a tener malestares. ¿Por qué? Dice, porque estás comiendo millones y millones de microbios del mundo microscópico. Dice, y esos microbios son extraños en tu cuerpo y tu organismo que tiene otros millones de microbios empiezan a rechazarlo. Aleluya, hay una batalla tremenda. Al día de hoy sabemos que nuestro organismo tiene defensas que no son misiles y no son bomba atómica, pero cualquier cosa extraña que entra en tu organismo es repelido por eso. Cuando tus defensas están débiles y bajas, entonces te enfermas. Y el señor Luis se está dando su explicación tremenda, ¿verdad? Ahí el señor Luis parta a un pastor y toma el vaso y lo pone a un costado y empieza a comer sus uvas y todo el mundo empieza a hacer lo mismo porque ya no se espantó, no estamos seguros y decían toperíamos hermano y entonces empiezan a hacer lo mismo. Y en la práctica están platicando hermanos cuando de repente el señor Luis parta a un vaso y se toma el agua. Y donde la bolas lo vas, se toma el agua. Y no es chiste, es una anécdota. Bueno, insipiencia da el conocimiento de ciencia. Pero hermanos, el punto aquí es que esto que dice aquí se vea libre en la profecía para el tiempo del fin hermanos y luego da referencia. ¿Por qué dice muchos se moverán de aquí para allá? Algunos han determinado que se refiere o que es una profecía de los vehículos, de los carros. En las plazas correrán de aquí para allá. Y luego dice la ciencia se olvidará. Es para este tiempo hermanos que se está descubriendo o se está abriendo. Dios se está abriendo del libro y de las profecías y las está revelando a sus siervos. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Dice para establecer entonces la justicia y perdón, 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 luego quinto sellar la visión y las profecías. El verbo sellar significa literalmente cerrar la profecía hermanos, cerrar la profecía perdón, es dar cumplimiento total a todas las profecías bíblicas. De manera que ahorita que se están abriendo hermanos y que el Espíritu Santo está revelando la palabra profética. Escúchenme, hay códigos en la escritura, códigos que están siendo descubiertos al día de hoy. Escuchaba yo una plática hermanos con un hombre que yo creo que es de Dios y platicaba yo con él y me dice el pastor le voy a prestar un libro que se llama ciclos de 500 y ese libro dice trata la historia bíblica y la historia de la humanidad hermanos desde el nacimiento hasta un periodo de 500 años y sucede algo extraordinario luego otros 500 y otro extraordinario y así sucesivamente le decía yo a este varón le decía yo hace años salió otro libro que habla de ciclos de 2000 y por eso hermanos se implica que la tierra tiene poco más hermanos un poquito más de 6000 años de crear nada de que el molusco dijo que tenía 10 mil millones de años de muerto no es cierto estaba vivo pero el punto mis hermanos es que él me comentaba y me decía si ese ciclo de 500 es real dice el escritor del libro apunta que a más tardar dos años y surge el arrebatamiento de la iglesia oh que tremendo que tremendo palabra que dice que está contenida en el corazón de Dios y solamente Jehová sabe la fecha pero si unimos esto no estoy diciendo una heredera pero si en este tiempo Dios está abriendo la profecía el libro está siendo abriendo y está revelando a sus siervos hermanos en todo el mundo Dios puede traer revelación de preparación a nuestra vida acerca de la obra de la venida de Cristo Jesús esto parece indicar hermanos que cuando se cumplan los ciclos hablando de Daniel entonces no va a haber más profecía sexto y último porque hasta aquí lo voy a dejar yo iba a ir al versículo 26 pero hasta aquí lo vamos a dejar tengo la próxima semana la próxima semana le pedí a la hermana que iba a compartir la palabra que me permita compartir yo para continuar el punto número 6 que dice ungir al santo de los santos esto hermanos parece que tiene referencia a Cristo Jesús oiga Cristo vamos ya ungir al santo de los santos si tiene referencia con la persona de nuestro señor Jesucristo entonces apunta a Apocalipsis capítulo 5 y la intronización de Jesucristo como rey en el universo el único digno de desatar los sellos que está en el capítulo 6 Amén 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 Amén